del Grupo Parlamentario Socialista, el señor Simanca. Gracias, presidente. Buenos días, señor Aznar. Está usted aquí cumpliendo una obligación legal. No obstante, queremos darle las gracias por su comparecencia y darle la bienvenida a esta casa, que es la de todos los españoles. Mi grupo parlamentario, el Grupo Parlamentario Socialista, solicitó su comparecencia y espera mucho de esta sesión por varias razones. En primer lugar, le tengo que recordar que el objetivo de esta Comisión de Investigación es literalmente investigar y, en su caso, determinar la concurrencia de responsabilidades políticas por la presunta financiación irregular del Partido Popular. Señor Aznar, usted fue presidente del Partido Popular entre el año 1990 y el año 2004, precisamente durante los años en los que, según investigaciones policiales, incluso según sentencias judiciales ya, se cometieron algunas de las cortelas más graves. De hecho, señor Aznar, algunos de los comparecientes que han pasado por esta comisión, compañeros suyos de partido, nos han planteado directamente, por ejemplo, la señora Cospedal, exsecretaria general del Partido Popular, que estas son cosas del pasado, de las que tiene que dar cuenta el pasado. Señor Aznar, el pasado es usted. Le están señalando a usted. Hay documentos oficiales del Partido Popular, tras la sentencia del caso Gürtel, en la que se señala directamente que estas son cuestiones que ocurrieron, que acontecieron antes del año 2004. Le señalan a usted, desde su partido, desde el Partido Popular, declaraciones a los medios de comunicación, después de la sentencia a Gürtel, llegaron a manifestar. Nos estamos comiendo, con perdón, la mierda de Aznar. Hablaban de usted, señor Aznar. Le señalan a usted. Señor Aznar, la sociedad española ha sufrido mucho con la corrupción. La sociedad española se ha sentido abochornada, avergonzada, por tanta corrupción vinculada al Partido Popular. Se ha cometido un grave daño sobre la institucionalidad democrática española, un grave daño del que usted debe dar cuenta, como presidente del Partido Popular. Por eso hoy le vamos a pedir tres cosas. Le vamos a pedir, en primer lugar, que reconozca usted los hechos, que reconozca usted la verdad que ha puesto de manifiesto, la investigación policial, la investigación de los fiscales, las sentencias judiciales, que reconozca usted los hechos y no os curra el bulto. Le vamos a solicitar que pide usted perdón, que pide usted disculpas a la sociedad española hastiada, avergonzada, por tantos años de corruptelas vinculadas a su partido. Y le vamos a reclamar también que asuma usted las responsabilidades que le corresponden y hasta ahora ha estado usted eludiendo. En consecuencia, nuestra primera pregunta es la siguiente, señor Aznar. En nombre de millones de españoles asqueados por tanta corrupción en su partido, ¿cuál entiende usted que es su responsabilidad en los hechos que han llevado a la justicia española, en concreto a la Audiencia Nacional, a sentenciar que con el Partido Popular, literalmente, leo, se creó un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública? ¿Cuál es su responsabilidad, señor Aznar? Señor presidente, señoras y señores diputados, en primer lugar, pues muy buenos días a todos. En segundo lugar, quiero decir que estoy aquí efectivamente en cumplimiento de una obligación ciudadana y luego muy gustosamente. Y, como ustedes saben, probablemente el señor portavoz del Grupo Socialista, que ha sido el primer a intervenir, también lo sabe, yo he sido miembro de esta casa durante algo más de 20 años. Durante esos 20 años, durante 8 años, fui presidente del Gobierno de España y, además de eso, durante 14 fue presidente del Partido Popular, todos ellos coincidiendo con mi presencia en esta casa. Y, además de eso, probablemente, como sabe, yo estoy alejado de la vida política voluntariamente desde hace 15 años. Y, por lo tanto, pues vamos a hablar de hechos de hace 15 años o de hace 20 años o de hace 25 años, pues vamos a hablar y hablamos con mucho gusto. Quisiera hacer a sus consideraciones algunas precisiones, señor portavoz. Bueno, primero es que usted habla aquí de una sociedad y uno de los ciudadanos que están hartos de corrupción, yo lo entiendo perfectamente, porque la corrupción durante mi vida política, que, como he dicho, he explicado, ha sido larga y en la cual he tenido que sufrir probablemente los momentos más duros de la política, sufrido y sobrevivido a ellos. Y, si eso todavía me ha hecho tener un concepto y una relación con los temas relativos a la corrupción todavía más dura. Y, por lo tanto, es realmente, y lo he demostrado durante mi vida política, que he actuado tajantemente de una manera determinante cada vez que he tenido que afrontar un caso de corrupción. Pero, señoría, derivar de ahí que el Partido Popular pueda tener algún problema en general de corrupción o que sea un partido corrupto es un tema que yo creo que es un poco exagerado. Es un poco exagerado por varias razones. La primera, porque viene del representante de un partido político que es el único partido condenado por corrupción por sentencia firme, por financiación ilegal. Y eso, señoría, pues eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de plantear las cuestiones. Y, entonces, también sobre las cuestiones relativas a los hechos que justifican mi presencia aquí, ha hecho referencia, señoría, a una sentencia, una sentencia de la Audiencia Nacional. Y esa sentencia de la Audiencia Nacional, quiero decir, que está recurrida ante el Tribunal Supremo. Y, por lo tanto, lo que yo pueda decir aquí no va a interferir, no haré ninguna observación que pueda interferir en una casación nada menos pendiente ante el Tribunal Supremo. En segundo lugar, lo que quiero decirle es que esa sentencia es un procedimiento que ha durado, es consecuencia de un procedimiento que ha durado más de ocho años. Más de ocho años. Ha tenido tres jueces instructores, tres magistrados instructores. Ha tenido multitud de declaraciones, de testigos, de afirmaciones. Ha tenido su tribunal, ha pronunciado su sentencia. En ninguna fase del procedimiento, durante ocho años, en ninguna fase del procedimiento, por ninguno de los instructores, ni por el tribunal, se consideró mi presencia ni necesaria ni útil a los efectos de los hechos que se están tratando. No ha sido jamás ni imputado, ni jamás llamado a declarar como testigo. Mis responsabilidades políticas, en tanto que presidente del Gobierno, en los años a los que se refiere esa sentencia, me alejan completamente del entendimiento de las cuestiones relativas a la gestión económica de una organización, como es el caso del Partido Popular. Terminando con su pregunta, señoría, yo, en esas circunstancias, y debido a esas circunstancias, y por esas responsabilidades, por mis responsabilidades, no tengo que pedir perdón por nada. Y no voy a pedir perdón porque usted me lo pida, precisamente. Pero a lo mejor ustedes tienen que disculparse por ser un partido que tiene una condena por financiación ilegal. Muchas gracias. ¿Habla usted de momentos duros en política, señor Andar? ¿Sabe usted con quién está hablando? Vamos a hablar en un ratito del verano de 2003. Entonces hablaremos de momentos duros en política y de su papel en aquellos acontecimientos. Es falso que el Partido Socialista haya sido condenado como institución en caso judicial de corrupción alguno. Mi partido no, el suyo sí, señor Andar. El suyo ha sido condenado por lucrarse de una trama criminal, la trama Gürtel. ¿Condenado su partido? El mío, no, señor Andar. Usted tiene el dudoso honor, por cierto, de haber sido testigo, haber sido llamado como testigo ante un tribunal por corrupción. Junto al señor Rajoy, es el único expresidente del Gobierno que tuvo que ser llamado como testigo en un caso de corrupción. El caso de construcción de Burgos, se acordará usted, hace unos cuantos años. Pero es usted el único expresidente del Gobierno, junto al señor Rajoy, que ha tenido ese dudosísimo honor. Habla usted de una interpretación exagerada por nuestra parte en cuanto a la sentencia de la Audiencia Nacional. Señor Andar, la sentencia de la Audiencia Nacional dice lo siguiente. Un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional, no coyuntural, no temporal, corrupción institucional, sistémica, a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública. Esto es lo que dice de su partido, del partido en el que usted milita, del partido en el que usted fue presidente durante 14 años. 1.700 páginas describiendo todo tipo de corruptelas, 44 páginas de condenas, 341 años de condenas de cárcel por corruptelas cometidas por compañeros suyos del Partido Popular, en buena medida, mientras usted presidía el Partido Popular. Señor Andar, no tenían ustedes derecho a robar, no tenían ustedes derecho a someter a este castigo a la sociedad española y ahora no tienen derecho a negar los hechos que están constatados, que están verificados en sentencia judicial. Debe usted reconocer la verdad, debe usted pedir perdón efectivamente y asumir responsabilidades. Pero vamos con la trama, porque las sentencias, las investigaciones judiciales, los jueces nos dicen que hubo una trama con un funcionamiento triangular. Las administraciones gobernadas por el Partido Popular adjudicaban irregularmente contratos públicos a empresas, por ejemplo, las empresas del señor Correa, que después pagaban actividades electorales del Partido Popular. La sentencia dice textualmente que hubo un allegamiento ilegal de fondos provenientes de delitos de prevaricación, cohecho y otros por parte de cargos públicos relevantes del Partido Popular. Por eso su partido, no el mío, ha sido condenado por ser beneficiario a título lucrativo. Su partido, señor Aznar. Preguntas en nombre de millones de españoles indignados por la corrupción, señor Aznar. ¿Fichó usted al señor Correa? ¿De qué le conocía? ¿Por qué? ¿Qué virtudes? ¿Qué ventajas? ¿Qué experiencias tenía el señor Correa que usted valoró? ¿Conocía usted estos hechos? ¿Esta trama de financiación triangular? ¿Los ideó? ¿Los toleró? ¿Participó? Señor Aznar, conteste, por favor. Con mucho gusto. Por mí, usted, señoría, yo ni conocía al señor Correa ni contraté al señor Correa. No sé si eso le produce frustración, pero me ha pedido que le conteste y le conteste. En segundo lugar, lo que le quiero decir es que, en relación con las afirmaciones que usted ha hecho de mi comparecencia como testigo siendo presidente, lo que no es verdad. No he comparecido siendo presidente del Gobierno en ningún juicio, señoría. Y después tampoco, señoría. Y si se remonta usted a cuestiones que ha pasado hace 40 años, pues tendría que, en este momento, refrescar un poco la memoria. Por lo que se refiere a la sentencia a la que usted se refiere, señoría, esta sentencia, a lo que se refiere es a una financiación supuesta del Partido Popular en dos municipios de Madrid. Por un importe de aproximadamente unos 200.000 euros en general. 200.000 euros. ¿Sabe usted, ya que usted ha relatado tantos hechos, sabe usted cuántos imputados existen en este momento por el caso ERE en Andalucía? Más de 320 cargos públicos, fíjese usted. ¿Y sabe usted por qué importe estamos hablando? 855 millones de euros, señoría. 855 millones de euros, señoría. Pero, claro, cuando se habla de esas cosas también hay que decir, y cuando se habla de financiación también hay que decir que su partido es el único partido que se ha beneficiado de condonaciones muy importantes. Decenas de millones de condonaciones, ¿eh? Más de 50 millones de euros de deudas condonadas por los bancos. Como ha dicho alguien de su partido, es que ustedes negocian muy bien. Debe ser por eso. O son muy afortunados. Por eso también jugar bastante en los juegos de azar. La sentencia a la que usted se refiere dice que el Partido Popular fue beneficiario a título lucrativo. Partícipe a título lucrativo. Como su señoría sabe muy bien, y si yo ya se lo explico, la participación a título lucrativo impide el conocimiento del supuesto delito. Se es partícipe a título lucrativo no porque se es partícipe del delito, sino porque se recibe un beneficio en, no se participa en el delito. Es imposible que haya una participación a título lucrativo si se conoce un delito. Si se conoce el delito sería uno cómplice o responsable, pero no podría ser partícipe a título lucrativo. Y en segundo lugar, en lo que se refiere a supuestas cajas, a supuestas contabilidades, a supuestas anotaciones, eso es claro que no es objeto de ese procedimiento. Eso está sujeto a otro procedimiento, a otra instrucción, a otro tribunal, a otro juez, y en su momento se determinará quién tiene las responsabilidades o quién no tiene las responsabilidades en el sistema. Mientras tanto, esta sentencia con voto particular incluido está recurrida ante el Tribunal Supremo. Y las aseveraciones que se puedan hacer en aquello que no tiene que ver con el objeto de esa investigación y con el objeto de la sentencia, las aseveraciones que se puedan hacer no resultan jurídicamente vinculantes en ningún caso a los efectos de los recursos y de las valoraciones que pueda realizar ningún juez y tampoco, por cierto, el Tribunal Supremo. Y, en respuesta a lo que se refiere a las adjudicaciones y lo que se refiere a las concesiones y todas estas cuestiones, sí le tengo que decir una cosa. No hay ni una sola prueba, ni una, que pueda vincular el cobro de ninguna percepción, dicho lo que dice la sentencia, en dos lugares concretos. En dos lugares concretos. No hay ni una sola prueba de que eso sea así. A los propios informes de la unidad de la policía, la UGEF, lo desmienten de una manera rotunda. No hay ni una sola prueba. Y, por lo tanto, yo no voy a dar por sentado, no voy a aceptar tampoco que se dé por sentado aquello que no solamente es una presunción, sino más bien es un producto de la imaginación. Por cierto, a diferencia de eso, cuatro juzgados de Valencia han abierto una investigación a su partido por concesiones vinculadas y por comisiones a concesiones vinculadas en las épocas del señor Zapatero en el Plan E, en Valencia. Y, por lo tanto, eso ya se verá si tiene alguna consistencia o no. Pero ahí sí que hay una relación directa entre lo que se percibe de financiación y lo que son adjudicaciones o concesiones. Señor Andar, juguemos a refrescar la memoria. Fue usted testigo, desde luego, en un caso de corrupción, en un caso judicial, en el caso de construcción burgos. Y, por si no lo recuerda usted, le voy a refrescar la memoria en algo más. Cuando llegó esto al Gobierno, usted amnistió a los culpables de aquel caso de corrupción. ¿Va recordándolo ya? Bien. Son ustedes especialistas en el ventilador. Hablemos del ventilador. Señor Andar, le recuerdo una vez más que mi partido no ha sido condenado el suyo. Sí. ¿Recuerda usted al señor Demetrio Madrid? ¿Recuerda usted quién le pidió que dimitiera en 24 horas? Le dijo usted a un señor, cabal, honesto, tiene usted 24 horas para dimitir. El señor Demetrio Madrid fue exonerado por los tribunales. Usted todavía no le ha pedido perdón. Como no le ha pedido perdón a la sociedad española. Este es su ventilador, señor Aznar. No conocía usted al señor Correa, pero estaba en algún evento familiar suyo muy conocido, señor Aznar. Usted nos dice aquí que no tiene nada que ver con el señor Correa, pero, en fin, en aquella boda de la que usted fue padrino había más delincuentes por metro cuadrado que en la película de Coppola. Señor Aznar, estaba allí. Usted no lo conocería, pero estaba allí. Señor Aznar, sabemos que es ser condenado como partícipe a título lucrativo. Significa lo siguiente. Significa que su partido se benefició económicamente de una trama criminal, corrupta. Eso es lo que significa ser condenado como beneficiario a título lucrativo. Fue usted protagonista de muchas campañas electorales entre el 90 y el 2004, señor Aznar, como candidato, como figura de cartel, como primer orador. El coordinador de las actividades era el señor Sepúlveda, condenado, cárcel, corrupción. El gerente y tesorero de aquellas campañas era el señor Bárcenas, condenado, cárcel, corrupción. La responsable de contenidos era la señora Mato, condenada por corrupción. Su compañero favorito de atril era el señor Zaplana, condenado por corrupción, y nos quiere usted convencer de que usted no tenía nada que ver, que usted simplemente pasaba por allí. ¿Hasta dónde cree usted, señor Aznar, que llega la ingenuidad de los españoles? Tenía usted una responsabilidad. Tiene que reconocerla, tiene que pedir perdón y tiene que asumir responsabilidades. Pero hablemos de la caja B de su partido. La sentencia dice más cosas. Dice, por ejemplo, en el Partido Popular existía una estructura financiera y contable paralela a la oficial, al menos desde 1989, durante su mandato. Una estructura financiera y contable paralela a la oficial, dinero negro, opaco al fisco. Señor Aznar, en nombre de millones de españoles hasteados por la corrupción de su partido, ¿Ordenó usted, autorizó usted, permitió usted una caja B en el Partido Popular en contra de la ley y de la ética pública? Vamos a ver, señor portavoz. En primer lugar, por lo que se refiere a la sentencia judicial, ya le he explicado lo que quiere decir ser partícipe a título lucrativo. Yo también. Se lo estoy explicando al señor portavoz del Grupo Socialista, que parece que no se ha enterado muy bien. Porque ser partícipe a título lucrativo, lo repito, consiste en que no se tiene conocimiento del delito. No se participa en el delito. En eso es que es consciente. Eso es. Y lo que hable esa sentencia, lo vuelvo a repetir otra vez, es de dos circunstancias que existen en dos municipios de Madrid. Y en esa sentencia que tiene, como usted ha dicho, 1.500 páginas o más de 1.000 páginas, no sé cuántas 1.000 páginas, a mí se me cita una vez y lo cita un acusado a cuenta de no sé qué alfombras o moquetas en los mítines a los que yo acudía. Fíjese usted qué testimonio de cargo y qué acusación tan espectacular. Y eso es todo lo que se me cita. Y como he dicho antes, ni fui imputado, ni fui llamado a declarar como testigo, ni se requirió mi presencia por tres jueces y instructores distintos durante ocho años en ningún momento. En ningún momento, señoras y marcas. Por lo tanto, eso es lo que le quiero decir. En relación con lo que hace la supuesta, lo voy a llamar la caja, supuesta caja, he dicho que eso está ya basado en otro procedimiento, en otro tribunal, y que no era objeto de esa sentencia. Y que, por lo tanto, lo que se refiere a eso son simplemente aseveraciones no vinculantes desde el punto de vista jurídico, señoría. Lo diga usted, le guste usted o no le guste, y ya me imagino que ya le va a frustrar. Yo supongo que usted es sabedor de que tiene en este momento 320 cargos o 370 cargos públicos del Partido Socialista sujetos a investigación, bien como investigados, bien como imputados, en distintos casos, en muchos juzgados de España, en muchas partes de España. Y por mucho que usted diga que su partido no ha sido condenado por una sentencia por financiación ilegal, pues mire usted, repásese la sentencia de Filesa, Malesa y Tamespor, y verá usted cómo están condenados por financiación ilegal. Y ya hablando de compañeros, pues permítame hacer una cosa, señor Simancas. Quiero aprovechar esta circunstancia y esta mañana para mostrar mi preocupación por una persona a la que usted ha citado, que es el señor Eduardo Zaplana. Y manifiesto mi profunda preocupación por la situación de Eduardo Zaplana y por la salud física de Eduardo Zaplana. Y espero y deseo que esa solución se pueda solucionar lo más rápidamente posible. No hago ninguna valoración desde el punto de vista judicial, desde el punto de vista jurídico. Simplemente manifiesto una seria, muy seria preocupación por una persona que padeciendo una leucemia está en esas circunstancias. Señor Aznar, sabemos perfectamente qué significa ser condenado por ser partícipe a título lucrativo en un delito. Significa que su partido organizó mítines, organizó actos electorales que fueron sufragados por dinero procedente de mordidas, de contratos públicos adjudicados irregularmente. Esto es lo que significa. Y esto es extraordinariamente grave. Esto es corrupción. Esta es la corrupción que avergüenza y abochorna a millones de españoles en estos días. Y por lo que está usted aquí. Está usted aquí para dar cuenta de estos casos de corrupción. La asistencia de la Caja B, señor Aznar, está acreditada por la justicia. Usted habla en términos muy relativos de la sentencia de audiencia nacional, pero es taxativa. La sentencia de audiencia nacional, en la página 1076, 1077 y 1078, dice que todo lo que está en los papeles de Bárcenas, Caja B, está debidamente acreditado. De su asistencia no queda duda. Los papeles de Bárcenas gozan de credibilidad total. Existe contundente prueba de la Caja B del Partido Popular. Lo dice la sentencia, señor Aznar, mientras usted era presidente del Partido Popular. Pero es que, además, le han autentificado sus propios compañeros. El señor Matas, el señor Nasarre, el señor Ignacio del Burgo, el señor Pío García Escudero, presidente del Senado hoy. Todos ellos han atestiguado haber recibido dinero del Partido Popular que no aparece en la contabilidad A. Es decir, que está en la contabilidad B. Es decir, que procede de fuentes irregulares. Sus compañeros, mientras usted era presidente del Partido Popular. Pero es que, de los papeles de Bárcenas, autentificados en la sentencia de la Audiencia Nacional, señor Aznar, se deduce que usted mismo tuvo un papel importante en esa Caja B. Órdenes de pago. Ahí apuntes del tipo entrega especial a Pedro A. En cargo de JM. Incluso que usted pudo cobrar de esa Caja B. Apuntes de entregas directas a JM. Además de presidir usted el partido que tenía una Caja B acreditado por la justicia, don José María Aznar, José María Aznar, ¿es usted JM? ¿Es usted JM en los papeles de Bárcenas? Igual que M. Rajoy era Mariano Rajoy. ¿Autorizó usted la Caja B en el Partido Popular? ¿Dio órdenes de pago en relación a la Caja B del Partido Popular? ¿Qué papel tuvo usted en la Caja B del Partido Popular? Muchas gracias por la familiaridad de su pregunta. Pero ya verá usted por prestarle tanta atención al asunto. Pero sobre los papeles llamados papeles del señor Bárcenas, pues naturalmente contestará el señor Bárcenas. Si es que los ha hecho o no se los ha hecho. Sobre la supuesta Caja B del PP, mientras usted no demuestre su existencia y no está demostrada su existencia, yo digo que no existe ninguna Caja B del PP. Lo afirmo, y que por lo tanto no existe ninguna organización del PP dedicada a cometer actos delictivos. Otra cosa distinta es que puede haber personas que hayan hecho actos que se hayan situado fuera de la ley o que no hayan sido respetuosos con la legalidad. Pero hay que diferenciar muy bien lo que significa la organización de lo que significa algunas personas en relación con la organización. En relación con las adjudicaciones, señor Bárcenas, si tiene usted alguna prueba, dígala. Si tiene usted alguna prueba, por favor, dígala. Porque de las mil y pico páginas de la sentencia a la que usted hace referencia sin cesar, y que no le voy a volver a repetir para no cansar a sus señorías, no existe ni una sola prueba. Ni una. Ni una. En esa sentencia se afirma que eso se hacía por la administración central, autonómica y local. No hay ni una sola prueba en toda la sentencia. Ni una. Solamente existe un acto celebrado en un municipio de Madrid y otro acto celebrado en otro municipio de Madrid, por un importe de aproximadamente unos 200.000 euros, del que no se tenía conocimiento por ser partícipe a título lucrativo. Por lo tanto, sacar cualquier otra consideración es sencillamente faltar a la verdad. Y como yo desconozco lo que se refiere a esos papeles, cualquier anotación en esos papeles para mí no tiene fundamento. Y mucho menos la que usted acaricia con familiaridad. Que le aseguro a usted que si la conociera con familiaridad o con distancia o con cistanía, también le volvería a producir una grandísima frustración, señor Simán. Por ahí va usted muy mal, se lo aseguro. Y ya sabe usted que la frustración produce melancolía. Y usted se organiza su mañana como le parezca. Señor Aznar, le ruego un poco de respeto. No a esta señoría, a esta casa. ¿Sabe usted dónde está? Está usted en la sede de la soberanía popular española. Está ante los representantes de los ciudadanos y ciudadanas de este país. ¿Y sabe usted por qué está usted aquí? Está usted aquí porque usted presidió durante 14 años un partido corrupto, sistémica e institucionalmente corrupto. Así lo dicen las sentencias judiciales. Por lo tanto, yo le ruego, le exijo, respeto a esta casa, respeto a la ciudadanía española que representamos, respeto a esta comisión. Y déjese usted de chanzas y de usted cuentas. Y asume usted la responsabilidad que le corresponda como presidente de un partido corrupto durante 14 años, señor presidente, expresidente del Partido Popular. No solo hay pruebas, hay sentencia, sentencia judicial en relación a la caja B del Partido Popular. Sentencia tan clara como decir todo lo que está en los papeles de Bárcenas está debidamente acreditado. No lo dice este diputado, lo dice una sentencia de la Audiencia Nacional. Y es que lo dicen sus compañeros, el señor Matas, el señor Nazarre, el señor Ignacio del Burgo, 8.400 euros, 70.000 euros, 12.400 euros, que los cobraron ellos, que lo han reconocido aquí, de una caja B, porque no estaba en la contabilidad A. Y usted era presidente, señor Aznar. ¿Va a responder con una chanza eso también? Una caja B, una caja opaca, una caja de la que no sabía nada Hacienda. Esto es corrupción, señor Aznar. Al menos reconozcalo usted y pide usted disculpas, señor Aznar. Pero hablemos de los sobresueldos. Según constatan investigaciones policiales, judiciales, al menos desde 1990, cuando usted asumió la presidencia del Partido Popular, numerosos cargos orgánicos electos del Partido Popular fueron perceptores de pagos periódicos a modo de sobresueldos. Hay constataciones en los informes de la UDEF, en la Agencia Tributaria, en los libros de contabilidad del PP cuando es A, en los papeles de Bárcenas cuando es B. Hay multitud de constataciones, señor Aznar. Pagos periódicos, 14 pagos sustanciales al año, que se camuflaban como gastos de representación falsos, trabajos extraordinarios, colaboraciones, gratificaciones, en nombre de millones de españoles hastiados por la corrupción. Señor Aznar, ¿cobró usted sobresueldos? ¿Ordenó usted estos sobresueldos? ¿Toleró usted estos sobresueldos? ¿Cómo se cobraban? ¿Por transferencia? ¿En dinero efectivo? ¿En sobres? ¿En cajas de puros? ¿Qué sabe usted de los sobresueldos, señor Aznar? En primer lugar, señor portavoz, no hace falta que después de escucharle a usted me recuerde la necesidad del respeto a esta institución parlamentaria. Sé muy bien y la he practicado toda mi vida y la seguiré practicando. Lo que no quiere decir eso es que yo no le pueda rebatir a usted cuando usted dice y afirma que el Partido Popular es un partido corrupto. Yo le digo a usted que nunca lo ha sido y no lo es. Y tengo que decir que me siento muy orgulloso de haber sido presidente del Partido Popular durante 14 años. Y me siento muy orgulloso de la hoja de servicios que por las libertades y la democracia y por España puede presentar este partido a los españoles, en cualquier momento. Me siento muy orgulloso. Y le quiero decir también otra cosa. Si ustedes, ya comprendo que escriben unos momentos un poquito complicados, porque lo que el PP es un partido corrupto, es exactamente lo que dijo su presidente del Gobierno y secretario general del Partido Socialista durante la moción de censura, el señor Sánchez, actual presidente del Gobierno, por cuatro veces dijo el PP no es un partido corrupto. Por cuatro veces lo dijo en la moción de censura. Ya comprendo que eso tiene una importancia relativa teniendo en cuenta que ustedes cambian de opinión cada día, si no de la mañana a la tarde. Y ya se sabe también que todo eso para ustedes puede ser estrictamente matizable. Es decir, ustedes no venden bombas a Arabia Saudí, venden proyectiles de alta precisión que están dedicados a caer sobre algunas personas, no para los yemeníes, solamente proyectiles de alguna precisión. Eso sí, los venden a cambio de fragatas o de corbetas que, como todo el mundo sabe, son, llamémosle en su jerga, como embarcaciones de recreo especialmente dotadas para la defensa. Llamémosle de esa manera. Y que se puede pasear uno, uno se puede alquilar una, como sabe, se puede alquilar para la navegación una corbeta que resulta bastante, bastante, bastante clara. La siguiente cuestión que quiero contestar, señoría, y pidiéndole más consideración y más respeto en este caso para lo que significa el Partido Popular, es lo que hace referencia a lo que usted ha dicho sobre los llamados sobresueldos. Mire usted para que no tenga usted ninguna duda. En aquellos años en los que yo era presidente del Partido Popular, yo recibía una retribución como diputado y una retribución como presidente del Partido Popular. Y punto. Las dos retribuciones, esas dos retribuciones, formaban parte de mi base imponible en la declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Y allí están constatadas, y allí están declaradas, como todos los ingresos que yo he recibido. Y no he recibido ningún ingreso más. Ni he ordenado, naturalmente, en ningún caso, ningún otro ingreso o ningún otro orden de pago que no sea legal. Yo pude haber ayudado a personas perseguidas, haber ayudado a personas que sufrían los embates del terrorismo, haber ayudado a personas que estaban pasando malos y muy penosos momentos, pero de ahí a decir que yo he ordenado pagos irregulares, eso, señoría, es ir demasiado lejos, incluso para usted. Demasiado lejos. Por lo tanto, hablando de respeto y sin ninguna prueba que plantear encima de la mesa, le ruego que tenga en consideración estas manifestaciones que acabo de hacer. Señor Aznar, que hable usted en tono de chanza nuevamente de bombas, siendo usted el expresidente del Gobierno que nos llevó a una guerra ilegal e inmoral, créanos que es absolutamente inaceptable, inaceptable en esta casa, señor Aznar. Dice usted que se siente orgulloso de lo que hizo durante su etapa como presidente del Partido Popular. Yo no lo dudo. Puede que se siente usted orgulloso. Yo le certifico a usted que hay millones de españoles abochornados, avergonzados y hastiados de que en su partido, como dice sentencia judicial, hubiera una trama sistémica y organizada de corrupción institucional que traficaba con dinero público en beneficio de su partido. reconoce usted en clave de generosidad que se produjeron pagos. Lo acaba de reconocer usted. Ha dicho yo, es que soy muy generoso. Si lo sabemos, lo han reconocido aquí algunos de sus compañeros, el señor Matas, el señor Nasarre, Ignacio del Burgo, Pío García Escudero, recibieron dinero de la caja B del Partido Popular porque ese dinero no está contabilizado en la caja A y aquí se ha dicho que se recibió. Señor Aznar, usted tiene todo el derecho del mundo a ser generoso con su dinero, no con el dinero opaco con el dinero procedente de mordidas de contratos públicos en este país. Sea usted generoso con su dinero, por favor, y de lo demás dé usted cuentas en esta casa con seriedad. Pida disculpas y asuma responsabilidades. Eso es lo que le pedimos. ¿Conoce usted al señor Rató, a la señora Mato, al señor Matas, al señor Gallardón, al señor Aceves, al señor Sepúlveda? Son innumerables los colaboradores directos suyos, señor Aznar, que han sido investigados, imputados, procesados, condenados durante el tiempo en el que usted fue presidente. Por hechos sucedidos, sacaecidos durante el tiempo en el que usted fue presidente. ¿Nos quiere usted convencer de que usted no tenía nada que ver, que no sabía nada? ¿Quiere usted que le consideremos un ignorante o se cree usted que todos los demás somos los ignorantes? Por favor, no insulte usted la inteligencia de esta casa y de estos representantes de la ciudadanía española, señor Aznar. Al menos, no nos ha amenazado con una demanda. Esto lo hizo usted en relación a los sobresueldos con el diario El País y perdió usted aquella demanda. Le quiero recordar alguna de las frases de la sentencia. Se trata de percepciones que se sumaban a lo que ya se percibía como presidente del Gobierno, lo que encaja en la idea de sobresueldo. Porque estas cantidades, al parecer, señor Aznar, las cobraba usted incluso durante unos meses cuando era presidente del Gobierno. Y esto ya no es legal, señor presidente. ¿Cobraba usted esos sobresueldos? Señor portavoz, escucharle a un socialista hablar de ser generoso con el dinero ajeno es una cosa extraordinaria porque es exactamente lo que ustedes hacen. O sea, el socialismo justamente se define por eso, ser muy generoso con el dinero de los demás, ¿verdad? Pero cuando se trata de ser generoso con el dinero propio, ahí el socialismo aparece poco. Eso es justamente una definición muy clara de lo que significa en teoría política el socialismo. ¿Sabe usted, en relación, y lo voy a contestar a todo, pero en relación con lo que se ha referido usted moralmente en relación con la guerra iráctica, es un problema y las bombas, es un problema, ¿sabe usted eso? Porque es que en aquella guerra no se tiraron bombas por parte de España, simplemente porque no participó. No, España no mandó soldados a aquella guerra. Ustedes han vendido bombas, perdón, proyectiles, proyectiles de alta precisión. Es una pequeña diferencia. Supongo que los españoles, si yo lo comprendo, están muy bien hastiados de la corrupción, comprenderán que probablemente estén un poco más hastiados de ustedes. Ustedes tienen 84 diputados, el peor resultado de la historia de su partido. Fíjese, los españoles deben estar muy hastiados de ustedes. Igual también están un poco hastiados del Partido Popular, pero un poco menos, un poco menos. E igual, como le digo, dos cuestiones puntuales en una sentencia en dos municipios de Madrid es distinto que 370 imputados y 855 millones de euros. Solamente en un caso y solamente en una comunidad autónoma. Es decir, que a borde de estar hastiados, pues evidentemente ustedes dan alguna razón a los españoles para estar hastiados. Y en relación con las cuestiones relativas a la retribución ya le he explicado, señoría. Yo tenía una retribución como diputado y una retribución como presidente del Partido Popular. Cuando fui elegido presidente del Gobierno, solamente he percibido retribuciones como presidente del Gobierno. Le doy más explicaciones, fíjese, señoría, en lo que figura en la base imponible en la declaración de la renta como presidente del Gobierno. Yo pedí que se evaluase lo que podía significar vivir en el Palacio de la Moncloa como retribución en especie. Y eso también forma parte de la base imponible declarada en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. No sé si ningún otro presidente de la democracia española lo ha hecho. Yo sí lo he hecho, señoría. Yo sí lo he hecho. Y en tercer lugar y por último, hay una cuestión que se refiere, que es una cuestión económica muy simple, señoría, y es que cuando se refiere al principio del devengo y al principio de caja. Sobre eso hubo un debate aquí muy interesante del cual se acordará especialmente el señor Borrell, ministro de Asuntos Exteriores actuales, entre otras cosas porque perdió el debate. Pero es que es bastante fácil saber que una cosa es cuando se devenga una cantidad y otra cosa es cuando se cobra la cantidad. Si usted dejase este Consejo, esta Cámara de los Diputados, el día 30 de este mes, señoría, el día 31 de este mes, día 30, porque septiembre tiene 30 días, septiembre 30, y se va a otro trabajo por normalmente lo que le quidan en el último mes de septiembre lo va a percibir usted en el otro trabajo, señoría. Y por eso tendrá usted una liquidación por el trabajo anterior y ya no pueden existir más percepciones porque ya no hay más percepciones que esa. ¿Qué es una liquidación? Eso es algo tan sencillo como saber que una cosa es cuando se devenga la cantidad y otra cosa es cuando se cobra la cantidad en función del cambio de naturaleza del trabajo. Pero lo voy a repetir otra vez para que usted lo entienda bien y le quede bien claro la cosa. Una retribución como diputado, una retribución como presidente del Partido Popular. Todas las dos retribuciones formaban parte de la base imponible en el impuesto sobre la renta de las personas orgánicas y siendo presidente del Gobierno mi retribución como presidente del Gobierno que incluía a petición propia una imputación de renta en especie por vivir en el Palacio de la Mundo. Punto. Señor Aznar el tema de los sobresueldos lo he entendido perfectamente lo han entendido los españoles perfectamente y lo han entendido los jueces perfectamente por eso han desestimado todas las demandas que usted ha interpuesto frente a esas acusaciones ciertas que se le han hecho pero no hablemos de desiertos lejanos vamos a hablar de Madrid señor Aznar ha quedado constatado también investigaciones policiales judiciales que durante su mandato al frente del Partido Popular diversas empresas remitían fondos millonarios a una fundación de su partido Fundescam a cambio de adjudicaciones de contratos públicos ese dinero no se destinaba a seminarios ni estudios se destinaba a sufragar las actividades electorales de su partido en Madrid por ejemplo las elecciones autonómicas repetidas en el año 2003 en nombre insisto una vez más de millones de españoles hasteados por la corrupción de su partido señor Aznar conocía usted estos manejos en Fundescam autorucía usted a su partido en Madrid a acudir a aquellas elecciones con dopaje financiero y ya que estamos aquí señor Aznar conoció usted o dio usted indicaciones para comparar en aquel verano del año 2003 a dos diputados autonómicos del Partido Socialista en la Asamblea de Madrid dio usted después alguna instrucción al ministro de justicia al fiscal general del estado al delegado del gobierno para evitar cualquier investigación sobre el robo de aquel gobierno señor Aznar hablando de momentos duros en política señor Rosimancas sus problemas y sus dificultades o que usted ha perdido las elecciones en Madrid pues yo que le voy a hacer no tengo la culpa pero yo creo que usted bueno pues que usted no haya ganado las elecciones municipales o autonómicas en Madrid yo no tengo la culpa o si tengo la culpa de que no las haya ganado como presidente del Partido Popular pero desde luego usted si quiere si quiere solventar algún problema que tiene si quiere solventar alguna frustración pues se ha equivocado interlocutor señor se ha equivocado interlocutor señor Simancas y permítame una cosa eso de acudir dopado a las elecciones los titulares periodísticos pueden dar para mucho pero no deberían dar para intervenciones parlamentarias que se supone deben tener un cierto respeto con la institución parlamentaria señoría entonces porque claro ser representante de un partido al que se le condonan 50 millones de euros es para ir dopado a unas elecciones eso sí que se llama ir dopado a unas elecciones señoría todo lo demás en toda su intervención no son simplemente más que descalificaciones o presunciones nada más nada más porque no se ha podido decir ni una sola palabra de más sobre ese tema por lo tanto señoría yo le ruego que tenga o que preste más atención a lo que significa la utilización de determinadas palabras y que que le voy a hacer que sus problemas sus frustraciones su historia la solvente de la mejor manera posible hay maneras de reinventarse todos los días después de no haber ganado unas elecciones o después de haber perdido las elecciones señorías yo también en mi historia política he perdido elecciones y he ganado elecciones y llevo 15 años retirado voluntariamente señor Aznar ganamos aquellas elecciones y algún día como ha ocurrido con el caso Gürtel habrá sentencia y quedará absolutamente demostrado que el Partido Popular tuvo mucho que ver en aquello incluso más que ser partícipe a título lucrativo tuvo mucho más que ver señor Aznar caso Púnica informe UCO hay un informe que dice que participó usted en una cena con el señor Zaplana y el señor Alejandro de Pedro para en fin ayudar a doña Ana Botella en cuestiones de reputación en redes sociales es un informe policial participó usted en aquella cena hubo en aquella cena un comportamiento irregular se instó a cometer delitos en relación al caso Púnica es un informe atestiguado no me mire usted con esa cara es un informe policial no me lo estoy inventando yo ni estoy exagerando estamos aquí para que usted dé respuestas sobre el caso Gürtel y sobre el resto de los casos y como no voy a tener más tiempo termino señor Aznar lamentando su intervención lo digo con toda sinceridad ha presidido usted durante 14 años un partido en el que se ha demostrado que ha habido una caja B constatada opaca al fisco ha presidido usted durante 14 años un partido en el que ha habido sobresueldos sobresueldos a veces en A y a veces en B constatado sentenciado ha presidido usted un partido en el que ha habido una corrupción institucional con adjudicaciones de contratos públicos irregulares a cambio de regalos a cambio de mordidas a cambio de financiación irregular de su partido señor Aznar y lo único que ha traído usted aquí son excusas chanzas y ventiladores una decepción señor Aznar nos debe usted todavía aproveche esta última intervención nos debe usted la verdad nos debe usted una disculpa a los españoles hastiados por la corrupción de su partido y nos debe usted una asunción debida de responsabilidades por tantos años de fechorías señor Aznar muchas gracias gracias señor Simancas tiene la palabra el señor Aznar no señoría le deseo sinceramente que pueda usted superar todas sus frustraciones y todos sus disgustos yo desde luego en términos de competición en relación con fechorías no voy a competir no voy a competir con nadie no voy a competir con nadie de los que ni tampoco con nadie de su partido señor señor Simancas pero le deseo por supuesto he contestado a todas las todas las cuestiones que usted ha planteado y he aclarado las cuestiones que usted ha planteado y naturalmente me reafirmo en todo lo que he dicho aquí sin quitar ni una sola coma le deseo que supere sus disgustos y sus frustraciones gracias señor Aznar tiene ahora la palabra en representación del grupo parlamentario de Esquerra de la República